¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gran placer estar aquí en este gran evento de Cato Institute y Libertad y Progreso. Peter Gettler, Ian Vásquez, Agustín Echavarne, a todos los colaboradores de Libertad y Progreso y Cato Institute, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Tengo el gran placer el día de hoy de moderar un panel extraordinario con tres personalidades verdaderamente de la mayor altura en el mundo de las ideas de la libertad. Alberto Venegas Lynch, Deidre McCloskey y Axel Kaiser. Le voy a pedir a los tres que por favor pasen y tomen su asiento. Muchas gracias. Deidre, Axel, Alberto. Mientras toman su asiento, les quisiera yo compartir parte de la razón de ser de iniciar este gran evento. Alberto, Deidre, Axel. La razón de ser de iniciar este gran evento con el tema de una cultura por la libertad. Es decir, cuando hablamos de cultura de la libertad, hablamos a veces de la batalla cultural, de las ideas de la libertad, de la aceptabilidad pública de estas ideas versus los argumentos que se esgrimen dentro de la academia. Hace casi 25 años James Buchanan, el gran James Buchanan, planteó una interrogante fundamental el 1 de enero del año 2000 en un artículo en el Wall Street Journal, Saving the Soul of Classical Liberalism. Y en ella a algunos nos pareció un poco extraño el dilema o la gran interrogante que se planteaba Buchanan en ese entonces. Él decía que los liberales clásicos, aquellos que defienden las ideas de la libertad, aún con todos los disensos que pueden existir entre nosotros, era necesario plantear la forma de articular el mensaje de la libertad a un nivel similar de aceptabilidad pública, de aceptabilidad pública que los abogados del socialismo y del estatismo. Más allá de la batalla ideológica era más bien un planteamiento de cómo poder penetrar dentro del Vox Populi, cómo poder construir las narrativas que impulsaran esta cultura de la libertad. Y tenemos el gran privilegio en esta mañana, arrancando este gran y magno evento, de nuevamente contar con tres enormes personalidades. Vamos a iniciar con Alberto Venegas Lynch, quien es nuestro padre intelectual de prácticamente todos, nuestro gran amigo, el gran referente de lo que es el pensamiento liberal en la América Latina. Me mandó su currículum nuestro querido Alberto, yo creo que me tardaría 35 minutos en leerlo todo, así que simplemente voy a darle la palabra. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto, por esa tan generosa presentación. Agradezco la invitación y agradezco especialmente a las cabezas de organizativas de este evento y a Agustín, que como ocurre en estos casos, para ejecutar esa organización y ese proyecto, se descansa en un equipo, y especialmente en este caso, de dos extraordinarias asistentes, Candelaria y Sofía, para las cuatro personas que mencioné, en agradecimiento sugiero un aplauso. Como esta es una mesa de cultura, quiero señalar que seguramente como a ustedes, me da una enorme vergüenza lo que ha ocurrido en el otrora baluarte del mundo libre de Estados Unidos, en cuatro universidades de la Ivy League, apoyando a los terroristas de Hamas. Me parece una vergüenza que esto ocurre, nada menos que en Estados Unidos. Hay algo, evidentemente, que está ocurriendo en materia educativa muy grave, para lo cual sugiero volver a ver el libro del gran Thomas Sowell, Inside American Education. Yo, en mi libro, Estados Unidos contra Estados Unidos, bosquejé lo que entiendo es el declive de ese gran país y cómo se le ha dado la espalda a los valores extraordinarios, principalmente morales, a los founding fathers. El segundo punto que quiero hacer, o la segunda mención, antes de desarrollar lo que quiero hacer en esta breve introducción, es que, como he dicho, ad nauseum, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Por lo tanto, bienvenidas sean las diferencias y los debates entre nosotros, siempre manteniendo en columne el eje central o la columna vertebral del espíritu liberal que es el respeto recíproco. Incluso nos pasa con nosotros mismos, cuando releemos un libro nuestro, pensamos que lástima que no agregué tal argumento, que lástima que redacté de esa manera. Y en ese sentido quiero recordarlo a Borges, que citándolo a Alfonso Reyes, Borges decía que si uno no publica se pasa la vida corrigiendo borradores porque no hay tal cosa como un texto perfecto. Debajo de la computadora, en mi biblioteca, tengo una enorme leyenda que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Como nos ha enseñado el gran Karl Popper, el conocimiento está formado por corroboraciones provisorias, sujetas y abiertas a refutaciones. Y ahora hago el aspecto breve que quiero señalar, dado que es una mesa de cultura, es un tema eminentemente moral y es lo que los economistas elegantemente llamamos inflación y es en realidad una estafa fenomenal, especialmente a la gente más necesitada. Es un impuesto no legislado. Yo celebro, porque este año se cumplen 50 años de mi primer libro Fundamentos de Análisis Económico, con prólogo de Hayek y prefacio del exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, donde empecé a machacar con el tema central, valga la redundancia, de eliminar la banca central. Como dije en la Feria del Biblio el año pasado, para mí, que el presidente actual haya ratificado y reiterado en muchísimas oportunidades la imperiosa necesidad de terminar con la banca central, me produce un fenomenal orgasmo intelectual. Ahora, los banqueros centrales, por más buen intencionados que sean, por más competentes y honestos que sean, están embretados solo en tres variantes o tres caminos. ¿A qué tasa emitir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Pues cualquiera de los tres caminos, inexorablemente, se va a alterar los precios relativos. Y como se sabe, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Ahora, si se dijera, bueno, pero no seamos exagerados, supongamos que los banqueros centrales tienen una percepción muy especial para saber qué es lo que quiere la gente y hacen lo que quiere la gente en materia monetaria. La repregunta de eso es para qué diablos se metieron si van a hacer lo mismo que hace la gente, ahorrando honorarios. Por eso Gary Becker dice que la fantochada de un banco central independiente va a hacer que los banqueros centrales se equivoquen independientemente, porque no hay salida. Y si caemos en la falacia populum y dijimos, bueno, pero ¿dónde no hay banco central? Bueno, podemos hacer elaboraciones sobre Hong Kong, sobre El Salvador, sobre Ecuador, pero el punto importante es que nuestros ancestros, porque todos venimos de las cuevas, del Garrote y del Taparrabos, si nuestros ancestros hubieran partido de la premisa de que no hay un antecedente de lo que se está sugiriendo, no hubiéramos llegado nunca al arco y la flecha, porque era algo nuevo que nunca se había probado. Entonces el punto es la argumentación central respecto de lo que pueden hacer los banqueros centrales. Ahora, en todas las cartas orgánicas de los bancos centrales, hay un punto que dice que es para preservar el valor de la unidad monetaria. Pues desde el Banco de Inglaterra, cuando abandonó el oro, ningún banco central, y son de antes de hallar los bancos centrales del siglo XX, no es una cosa antigua, ningún banco central ha hecho semejante cosa, es decir, preservar el valor de la unidad monetaria. Ningún banco central en la historia de la humanidad. Por otra parte, me parece de interés subrayar que en el quinto punto del manifiesto comunista, Marx y Engels en 1848 aconsejaban tener un banco que tenga el monopolio de la emisión, el monopolio del manejo del dinero. Que dicho sea de paso, abro acá una pequeña nota a pie de página y digo, me llama poderosamente la atención, seguramente como ustedes, que los diez puntos del manifiesto comunista que han sido establecidos para derrumbar y destrozar el sistema que Marx bautizó como capitalista, se han adoptado servilmente por el llamado mundo libre. Hayek fue quien abrió este canal de la discusión del dinero, que como se sabe en 1976, su libro, The Nationalization of Money, bien traducido, es la privatización del dinero. Y quiero cerrar estas breves observaciones con una de Milton Friedman. Milton Friedman, como ustedes saben, ha tenido varias etapas y propuestas monetarias, pero su última, escrita en Money Mischief de 1999, dice, y cierro con esto y les pido especial atención, comillas, el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales. Muchas gracias. Gracias, querido Alberto. Yo creo que vamos a tratar este tema a lo largo de estos dos días, pero ese aspecto de la dimensión normativa del dinero, es un debate que de alguna forma se ha abandonado entre si la tasa de inflación debe ser 2.7 o 3.1 o 0.7. Hoy Judy Shelton tuiteaba justamente, ¿por qué no 0% de inflación? ¿Por qué no simplemente hablar de la necesidad moral de una unidad de cuenta estable? Así que, Alberto, muchas gracias por traer a colación dentro del debate cultural de las ideas de la libertad este asunto tan importante. Toca ahora el turno a Dieter McCloskey. ¿Qué podemos decir de Dieter McCloskey? Es la enciclopedia del liberalismo andante hoy en día. Es experta en literatura, en historia, en ciencias, en teoría de precios, en historia económica, prácticamente, en absolutamente todo lo que queramos hablar. Yo creo que hasta incluso quién va a ganar la Copa América puede tener alguna opinión muy interesante. Yo la admiro profundamente. Es una gran, gran mujer. A ver qué privilegio tenerla aquí. Es ahora la Isaiah Berlin Chair in Liberal Thought en el Cato Institute. Deidre, you don't have to come up. You can just share your insights. Ahora sí voy a hacer el Spanglish. Gracias. Thank you very much. My favorite word is liberty. I often stutter on the word. Socialism I can say any time. But I say, liberdad, and I stutter, but still. What is it? What is liberalism? I think the core idea is equality of permission. My grandmother was born in the 1890s. And she had a motto that she would use all the time that came from the transition from horses to the automobile, which she saw as a girl. It is, do anything you want, but don't scare the horses. And I think that's a deeply liberal idea. Do anything you want, except the big externalities. If you hurt someone badly, there's a case for government intervention. But it's small. It's small. This idea was contrary to the old idea of hierarchy. Right? The king down to the family dog. The old view was that kings always win and women always lose. Now it's the other way around, or it should be. But the problem is that our masters, the geniuses in Washington and here and in Brussels, they're so smart. They're the new kings or the new queens. And they're, in the joke, they're from the government, and they're here to help you. Now, this basic idea, equality of permission, is not the other kinds of equality that our friends or our enemies on the left and right favor. They favor equality of outcome or equality of opportunity. Equality of outcome has never worked. Inside a family or a small group of friends, it works just fine. And so does equality of opportunity. It works well in a small group. Good. I'm all for it. The family is a socialist enterprise. And it should be, it shouldn't be, we shouldn't have our six-year-old going out into the market to work, to pay for lunch. He should just get lunch from his mother. All right. All right. So, but those equalities don't work at the societal level. They don't work for what Hayek called the great society. They work for small groups, not for big. But equality of permission, letting you start a business when you want, letting you enter an occupation when you want without a state license, allowing you to move where you want, allowing you to buy and sell with anyone. That equality of permission we can achieve tomorrow. How? How? By taking away the obstacles that modern government has imposed. Tariffs on foreign goods. Regulation. The Argentinian economy, I'm told, is one of the most regulated in the world. It's like India under what they called the License Raj in the old days before 1991. So, equality of permission we can get, and Argentina had it. Until 1907, Argentinian children were taught that the principle of governance in Argentina is the liberty of the individual. From 1907 on, in reaction to the large migration, especially of Italians, the kings were reestablished, the hierarchy. The king tells you what to do. Your husband tells you what to do. You're constrained violently, coercively. And then, from that time on, Argentina started to fall in income per head compared with, say, the United States. Now, this year, Argentina has an opportunity to go back to what made it rich originally. And that was equality of permission. Now, understand that this idea, this liberal idea, was new in the 1700s. The ancient hierarchy of agriculture with the landlord and the peasant was ancient. It had existed since the invention of agriculture. But in northwestern Europe, Holland, England, Scotland, the North American colonies of England, this new idea came. And out of it came enterprise, entrepreneurship, the enormous amount of riches we now have. I mean, look around you. Invention everywhere. Institutional invention, mechanical invention, biological invention. But the theory is that that's caused by the modern state. No, it isn't. It was not exploitation. It was not capital accumulation. It was not the schemes of the state. The building of canals and so forth. That's not what made us rich. Made us rich was individual ideas. Every innovation starts with some one man or woman thinking up a new way of doing things. Structural concrete, which is all around us, just to give one example, was invented by a French farmer in the middle of the 19th century. As soon as there was cheap steel, you could put reinforcing rods in concrete and make it much stronger and built to all buildings. So it's from ideas, it's from the environment for free ideas that our riches come and our personal development comes. They call it in German, that's what we need. We need individual liberty. See, I stutter on it. Liberty. All right. So, it's not to the state we should turn for salvation. Nowadays, people like Joseph Stiglitz and Mariana Mazzucato suggest that the state get bigger and bigger and bigger. They seem to think it's a kind of a family. But it's not. It's coercive. It uses the fist. So, I recommend, you recommend, Millet recommends, a society of free individuals innovating. Thank you. Thank you. Thank you, Deidre. Such an important message for the issues and the challenges we face in developing this culture of liberty. And as always, we learn a great deal from your insights. Vamos a tener preguntas y respuestas. Después hay una aplicación que se llama justamente el Renacer de la Libertad en el App Store. La pueden bajar, pueden poner sus preguntas ahí mismo. A mí después me van a pasar un iPad donde voy a seleccionar, de acuerdo a mi infinita discreción, cuál pregunta voy a seleccionar. Pero tendremos 10, 15 minutos. Ahora toca el turno a un personaje que verdaderamente ha sido el gran ejemplo para toda América Latina de cómo llevar el debate de las ideas de la libertad a ese nivel de aceptabilidad pública del que nos llamaba Jim Buchanan. Desde hace 15 años ha estado insistiendo Axel Kaiser en Chile, si no damos la batalla de las ideas, si no enfrentamos el tema de la una cultura, de la libertad, corremos el riesgo de que se nos venga abajo. Y todo el mundo decía, Kaiser está loco, no sabe de lo que está hablando, ya Chile todo se arregló. ¿Y qué pasó en 2019? Pues justamente, justamente, el haber abandonado esa lucha de las ideas, esa batalla cultural desembocó en una crisis, no tan solo en Chile, sino alrededor de todo el mundo, en donde prácticamente nos paralizó y nos hizo cuestionar si realmente nuestro ejercicio valía la pena y cómo poder reconstruir todo el tema de la cultura de la libertad ante el colapso que sucedió en Chile. Ahora con la Argentina, una persona que además es cercana al presidente Javier Milley en el tema de las ideas. Axel ha mostrado el ejemplo a seguir para varios de nosotros, para las nuevas generaciones, esas nuevas voces de la libertad. Es un privilegio tenerte aquí, Axel. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos ustedes por estar acá, obviamente a Libertad y Progreso, a Keito, a todos los que han hecho posible este evento y el gran honor de estar con dos profesores de los que he aprendido tanto, Didri, Alberto. La verdad es que, como dice el refrán para todos los demás, esta MasterCard, esto es un placer máximo para mí. Yo voy a titular mi charla, ¿Por qué perdemos? Y quiero ofrecer una respuesta a esta pregunta a la luz, no solo del trabajo intelectual realizado en las últimas décadas, sino también de mi experiencia personal luchando en la región en que la alternativa marxista y socialista se encuentra más viva que en ninguna otra del mundo, que es América Latina. Y creo que la reflexión más determinante, la mejor respuesta que se ha dado jamás a la pregunta de por qué los liberales tendemos a perder con los socialistas, la formuló Friedrich Hayek en 1949. Y quiero leérsela, porque creo que esta es la clave de la disputa en la que nos encontramos. Dice Hayek que la lección que el verdadero liberal debe aprender del éxito socialista es que fue su coraje de ser utópicos lo que les ganó una influencia que hoy hace posible políticamente lo que parecía imposible. Fue el coraje de ser utópicos de los socialistas. Y a eso nos enfrentamos. Hay que reflexionar un poco sobre este concepto, el de la utopía. Fue acuñado por Thomas More en su famosa obra de 1516. Y utopía, como todos sabemos, significa un lugar que no existe. U en griego el prefijo no, no existe. Topos es lugar. Pero en esa misma obra Thomas More habla de eutopía, que significa, del mismo griego, el buen lugar o el lugar feliz. Y desde entonces tendemos a entender la utopía como una especie de paraíso, una cosa irrealizable. Bueno, yo les quiero decir, formas de pensamiento utópico, las primeras se encuentran ya en tablas de arcilla del año 2000 antes de Cristo, tablas sumerias de la civilización sumeria de arcilla, y se encuentran a través de prácticamente todas las culturas en la historia de la humanidad. ¿Y qué tienen en común estas formas de pensamiento utópico? Bueno, hay dos cuestiones que se repiten una y otra vez. Se elimina la escasez, es decir, en la forma de pensamiento utópico a nadie le falta nada, no hay necesidades, no hay hambre, no hay cosas de ese estilo. Y otro que a mí me parece casi más relevante, hay armonía social. Desaparecen los conflictos entre distintos grupos, entre clases sociales, y así sucesivamente. Ahora, la pregunta es, ¿las utopías qué es lo que plantean? ¿Un programa detallado de cómo va a funcionar el orden social? No. Son sueños sociales, bastante etéreos, con ideas generales sobre cómo va a ser un orden de tipo perfecto. Y este es el punto. Las utopías normalmente tienden a ofrecer un orden de tipo perfecto. Como ya está todo bien, no hay movimiento en una utopía y no hay necesidad de cambio. ¿Quién quiere cambiar algo que está perfecto? Nadie. Ahora, ¿cuál es la esencia de la utopía socialista? Todos sabemos que los socialistas trabajan sobre la envidia y el odio. Eso es cierto. Pero no solo trabajan sobre la envidia y el odio. Como bien dijo Bertrand Russell refiriéndose a Marx, que estaba más preocupado, dijo Bertrand Russell, de destruir a la burguesía, de que aliviar las condiciones del proletariado. Eso es lo que motivaba a Marx, el odio. Pero también es verdad que prometió esto que estamos hablando. Fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Lo dice textualmente en la crítica al programa de Gota. Pero no solo eso. Marx prometió, y los socialistas en general han prometido, y aquí es donde perdemos nosotros los liberales, una utopía de amor fraternal. Eso es lo que prometió. Cuando el Papa Francisco de este país dice que son los comunistas los que piensan como los verdaderos cristianos, lo estoy citando textual, a lo que se está refiriendo es que hay una intuición moral impresa en la utopía socialista que refleja, rescata esos valores fundamentales del mensaje cristiano que tienen que ver con tú no vas a estar solo. Déjenme citar a uno de los filósofos marxistas de las obras más importantes del siglo XX. Y era el Cohen, que fue profesor en Oxford, y que escribió un libro que se llamaba ¿Por qué no el socialismo? Why not socialism? Cohen dice lo siguiente cuando define el socialismo. Dice, socialismo significa comunidad. Es decir, que las personas se preocupan y que les importan los otros. Se trata, dice, de un cuidado comunitario. De un cuidado comunitario. Y eso requiere, por lo tanto, de una experiencia de vida similar de todas las personas. Si tú eres multimillonario, no puedes tener una experiencia de vida similar que una persona que es pobre. Y por lo tanto, la idea de comunidad desaparece. Esto es muy importante tenerlo presente. Porque el problema del liberalismo, yo diría, de los que estamos en esta lucha, pasa por dos partes. Por un lado, el reduccionismo económico en el que ha caído. Roberto hacía alusión a eso en ese famoso texto de James Buchanan de Saving the Soul of Classical Liberalism. Y es cierto, nosotros los liberales nos hemos enfocado demasiado en el discurso técnico económico del crecimiento del producto, de los números, de la movilidad social. Y hemos perdido el alma del liberalismo clásico. Y estoy hablando de que ese es el alma capaz de seducir. Es el alma del liberalismo clásico. Y no estoy diciendo que la discusión económica no sea relevante. Es fundamental. Pero la hemos reducido a eso. Y en Chile, un gran ejemplo de reformas liberales exitosas a nivel mundial, nosotros destrozamos el país porque los economistas y los expertos en políticas públicas perdieron el debate contra los filósofos y los juristas de izquierda. Esa es la realidad. Los economistas discutían con números y los filósofos y los juristas de izquierda discutían con teorías de justicia. Y el argumento moral siempre va a ser más poderoso que el argumento técnico porque convoca algo mucho más profundo que el argumento técnico. Esto yo lo advertí, lo escribí, terminó ocurriendo y ahora estamos tratando de revertirlo también con argumentos morales y es la gracia que ha tenido Javier Milei en Argentina. Javier Milei ha hecho el argumento moral más que el argumento económico en favor del movimiento libertario que tenemos acá y eso ha sido la clave de la transformación cultural que se está viendo hoy en Argentina. No ha sido tanto el tema técnico de la inflación que también es importante, sino the moral case for freedom. Ese es el tema que hemos perdido. Y la segunda, el segundo problema que tenemos es lo que yo denomino el reduccionismo de la autonomía. Y este a mí me parece el problema más grave que enfrentamos los liberales para convencer al público. ¿Por qué? Porque básicamente hemos transmitido la siguiente idea. Que el Estado no se meta, tú haz lo que quieras con tu vida y a mí no me importa. A nosotros no nos importa el resto. Esa es la sensación que queda instalada. en el sentido de que mientras tú elijas libremente no nos importa si decides ser un drogadicto, si decides dedicarte a jugar PlayStation todo el día y tener una vida completamente desperdiciada, etc. Es la sensación que se transmite en esta discusión. No digo que eso sea la realidad de los que pensamos de acuerdo a las ideas de la libertad. Pero esa es la sensación que queda instalada. Mientras al socialista le importa el otro, se preocupa por el otro, por esa idea de comunidad, los liberales decimos autonomía, que el Estado no se meta y después no nos importa el resto. Entonces, se sienten muchos abandonados desde el punto de vista del discurso liberal. ¿Cuál es la solución? ¿Podemos ofrecer y tener el coraje como decía Hayek de plantear una utopía liberal? Me parece que una utopía no como la analiza Karl Popper, pero sí una utopía realista podría ser posible y ese es el concepto de florecimiento humano. Que hemos trabajado con Gonzalo en Archbridge. No solo es potente desde el punto de vista retórico esa idea de florecimiento humano, mucho más que la de progreso económico. Florecimiento humano en sí es un concepto mucho más poderoso, sino que además implica que nos hagamos cargo de una serie de dimensiones que tienen que ver con la vida de las personas, como por ejemplo, y esto lo voy a dejar planteado y no lo voy a analizar en mayor profundidad, la idea de una vida buena. What is a good life? ¿Qué respuesta ofrecemos los liberales a la pregunta sobre cuál es una vida buena, respetando obviamente los proyectos de las personas de hacer lo que quieren con sus mismas vidas? ¿Tenemos una respuesta o no tenemos una respuesta? Y si no tenemos una respuesta, como bien dice Neil Ferguson, entonces estamos, los liberales clásicos, y esta es una crítica que él hace, en un déficit completo respecto a uno de los anhelos más profundos del espíritu humano, que es saber, ok, tengo la libertad, ahora, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál es? Y no es que los liberales no tengamos respuesta. Dietrich nos ha ofrecido respuestas cuando habla de las virtudes burguesas. Una sociedad libre no puede existir sin individuos virtuosos. Es decir, ¿qué significa ser responsable? Ser capaz de responder no implica asumir las consecuencias de tus actos solamente, sino que tengas una capacidad instalada de responder. Y eso requiere una serie de virtudes como el coraje, el ser un adulto, como bien dice Dietrich. Y para terminar esta intervención quisiera leer una frase también de Gerald Cohen, el filósofo marxista, y que me parece que es correcta. Cohen dice, el socialismo tiene un atractivo eterno, eterno, porque expresa un sueño de cooperación y justicia que trasciende momentos históricos concretos. Los valores que promueve son parte constitutiva y duradera del paisaje ético humano. Mientras los liberales no nos hagamos cargo de formular una alternativa convincente a la promesa utópica socialista que se haga cargo de estas características del paisaje ético humano, vamos a vernos derrotados una y otra vez por los socialistas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Axel, tenemos... Ah, la tablet que estaba yo esperando. Muchas gracias. Aplausos. El tema de Human Flourishing que tocó Axel es fundamental y tú iniciaste, Alberto, justamente con la invitación de traer consideraciones morales al debate, por ejemplo, con el debate de la inflación. Roberto, si me permites, me gustaría muy brevemente tomar dos puntos que hizo Axel que son muy centrales. Uno, una vez en mi libro llamado Maldita Coyuntura para ver que hay que analizar temas de fondo y no estar discutiendo gráficos ni porcentajes. El editor me pidió que pusiera en la solapa lo que en los grafitis de los marxistas del año 68 en París decían que es extraordinario. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Y eso me parece, coincidiendo con lo que decía Axel, hace falta a los liberales que a veces están con que este no es el momento y no hay que decirlo, hay que ir al fondo. Y tengo la satisfacción, por último digo, que Javier Milei, en otro punto que hizo también Axel, ha citado reiteradamente mi definición del liberalismo que es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y me salteo a una palabra utilizada habitualmente que es tolerancia porque me suena que tiene cierto tufillo inquisitorial que alguien está parado en la loma y tolera los errores. Los derechos no se toleran, se respetan. Y también, como dijo Axel, yo escribí un ensayo que se llama Liberalismo no se corta en tajos, que son aspectos morales, filosóficos, jurídicos, históricos y económicos. Gracias, Roberto. De alguna forma, ya respondiste la pregunta que te iba a hacer que tenía que ver con la cultura de emprendurismo, o sea, de entrepreneurship. ¿Cómo podemos entender lo que es un entrepreneur? Y en ese sentido, lo que nos invitaba Axel a considerar, es un ser que, además de innovar, además de generar valor agregado, de alguna forma está contribuyendo a esa cultura de florecimiento humano, de human flourishing. Tenemos cinco minutos únicamente. Deirdre, I'd like to go to you. There's several, several questions here. One that I think is very important. It's great what's happened in Argentina. I think it's been a watershed moment, but other countries in Latin America continue, including my own country in Mexico, continue to be beset by the siren song of populism. How do we overcome this? Well, you can try to appeal to the mind, to logic, to evidence, to history, and that's my job. I'm a hopeless economist and historian, but I think you, one must appeal to the heart, to the morality of capitalism, and I think that's where we need to move. and I think Millet is moving that way. His liberal populism, he's, the way he says, you know, he says bad words against the statists, he calls them names and so on, and people like that. It's an appeal to the heart. Look, another word for liberalism is adultism. Adultism. because all the other political philosophies and all of them, monarchism and socialism and this nationalism and so forth, they all treat us as children. Bad children or sad children, but anyway, children. and the great thing is to appeal to the heart. Now, the problem is that the socialists have better songs. Los cuatro chanelales, you know, okay. But, we need to appeal to the heart. The artists, the journalists, the filmmakers, the song makers. That's what we need to do. Very good. Thank you, Deidre. There are many questions here on education, sobre educación. Tenemos muchísimas preguntas sobre el tema educativo. La relación entre pobreza y el sistema educativo que tenemos. Que bueno, son preguntas relacionadas aquí a Argentina, pero que también son relevantes para toda la región latinoamericana. Tenemos apenas dos minutos. Entonces, muy brevemente, Axel, Alberto, tenemos toda una sesión sobre educación próximamente, pero sus reflexiones acerca de cómo enfrentar el gran desafío educativo. Alberto. Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos de tomar en el caso de la educación es abandonar la terminología la terminología de educación pública, porque la educación privada es también para el público. Se trata de educación estatal, que es una palabra muy fea, igual que periodismo estatal, teatro estatal o arte estatal. en segundo término, en segundo término, creo que es importante para el período de transición tomar la iniciativa y lo vuelvo a citar a Milton Friedman de los vouchers. Esto es, que los padres o los candidatos en un proceso de prueba y error, en un contexto evolutivo, elijan cuáles son las instituciones educativas. a mí me llama la atención que por televisión en los medios observamos muchas veces que los dirigentes políticos dicen, tenemos que sentarnos a ver qué país queremos. Yo, en primer lugar, digo, no necesitan sentarse, pueden hacerlo parado, pero, al mismo tiempo, digo, que eso tiene la implicancia que desde el vértice del poder se van a decidir estructuras curriculares. Y eso es precisamente lo contrario de la educación. En realidad, y comprendo distintas estructuras y momentos políticos, es distinta la academia de la política, la academia tiene que pechar al óptimo y el político es un lugar común decir, se hace lo que se puede, pero me parece que es muy importante comprender que la educación está basada en estos procesos de prueba y error. y en realidad, termino con esto, tener una secretaría o Ministerio de Educación y Cultura es un cachetazo feroz a la educación. Axel, tenemos 30 segundos. Alberto, ya lo dijo. Mientras el Estado esté involucrado con la educación, la va a destruir una y otra vez. Nosotros en Chile hicimos la experiencia. Michelle Bachelet llega al gobierno. Nosotros tenemos un 70% de estudiantes en Chile, casi un 70% en colegios con voucher o particulares pagados. Y ella, la socialista Michelle Bachelet, destrozó y prohibió la posibilidad de los padres de elegir los colegios de sus hijos, de que haya lucro en los colegios y que haya selección además en los colegios. Y que los padres puedan copagar en el voucher una parte para sus colegios. Y eso generó un colapso en los niveles educativos, el que estamos pagando los costos hoy. Mientras el Estado esté involucrado con la educación, no va a haber ninguna posibilidad de mejorar los niveles educativos en ninguna parte. Hay que separarlo tal como separamos la Iglesia del Estado siglos atrás, o tiempo atrás. Gracias Axel. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Tenemos un gran programa. Varias de estas preguntas seguirán con nosotros. Por favor, un aplauso para nuestros tres oradores. Vamos a tomar una foto.